Subtitulado por Jnkoil Chuta que este muchacho no se mueve, ¡apura! ¡Apúrame! Ya papi, ya estoy, déjame cerrar la puerta Bueno, mijito, usted ya cumplió 18 años y qué mejor regalo para usted llevarlo a Proctíbulo, ¡vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Papá! 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 ¿Qué te haces con chatumadre? they get a salir que te haces como su amiga, por rachas, afortunarias y le vencidas y la verga mi verga, toma, te pones a cocinar y cuando vuelvas quiero la comida a hecha ¡Papá! 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 ¿Por qué siempre me pasa el pitando a ser muy violento? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahhh!